Así, así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura. ¡Felicidades a Horacio y Nani, 43 años de cansados! ¡Y ahora empieza a marear! ¡Suevecito para abajo, para abajo, para abajo! ¡Suevecito para arriba, para arriba, para arriba! ¡Suevecito para abajo, para abajo, para abajo! ¡Suevecito para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sexy baby! ¡Sensual, un movimiento sensual, un movimiento sexy, un movimiento sexy, sexy! ¡Y aquí se ve la sola sopa en este baile que es su... ¡Toda la que va a extraer y chabón! ¡Toda la que va a extraer y chabón! ¡No! ¡Suevecito para abajo, para arriba, para arriba! ¡Suevecito para abajo, para arriba! ¡Suevecito para abajo! Agaba, 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 agaba Agaba, 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 agaba Agaba, 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 agaba Agaba, 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 ag